Hola amigos, ¿cómo están? Soy Leonel García y quiero hacerles dos invitaciones. La primera es que este viernes... ¿Aquí estamos en viernes? Viernes... a ver, déjenme ver un segundo... Hoy estamos a 5, 6, 7, el 8, viernes 8 de julio, en Ritmo Son Latino, va a ser la premier mundial del video de Para Empezar, así que ahí los invito a que vayan a ver este video que en vías digitales ha tenido tan buena recepción de ustedes y tanto apoyo. Muchas gracias por estar ahí, por meterse a verlo. Ha sido una experiencia hermosa hacerlo con todos mis colegas y más hermoso que tanta gente haya entrado a verlo. Así que ahora por fin lo van a estrenar en televisión, ahí y luego en otros programas que les confirmaré. Y la segunda invitación que les voy a hacer es que también a partir del viernes voy a empezar a subir a mi canal de YouTube videos acerca del canto, acerca de la voz, acerca de la música otra vez, como estuve haciendo hace un tiempo. Y probablemente hasta algunas sorpresas más por ahí les pueda tener pronto. Pero mientras, algunos videos para los que les interesen, cosas acerca del canto, que quieran cantar, que quieran saber cómo es este rollo de la voz. Ahí voy a estar hablando un ratito de esas cosas a partir del viernes. Ahí los veo. Nos vemos al rato. Adiós. Adiós. Adiós.